El juglar de Colombia intentará salir de la zona de peligro con la canción El Pastor. Con su flautín de carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín del pastor Ay, 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 canta así El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas El flautín del pastor Ay, 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 canta así Solo dos de ellos seguirán en la competencia Ya regresamos Según lo que yo acabo de escuchar, para mí es Janet Por la notica del final Sí Fue más brillante la presentación completa del juglar Total Porque sorprende, porque en cada falsete uno es como ¡guau! Y estaba más difícil Exacto Otro detalle que me acabo de ocurrir es que los falsetes del juglar yo los disfruté todos Exacto Yo nunca sufrí La notica del final de Janet Con qué buen detalle ese Lo sufrí A mí siempre me gusta defender a mi equipo Entonces yo en este caso defendería a Janet El juglar no tuvo errores pues notorios en su fusión Pues yo particularmente pensaría que de pronto Mina sale El jurado ha tomado una decisión Dos de ustedes seguirán en la competencia y uno quedará eliminado Señores del jurado, por favor, opriman la flecha ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al nivel número 7 Nuestra segunda vez Nuestra segunda vez en esa caja Y de verdad que... Yo no quiero estar más ahí Yo tampoco La voy a dar toda Para tomar El 200% Son tantas cosas Hay nuevo Tenemos que empezar a canalizar nuestras energías Porque eso es lo que nos está afectando Que tenemos tanto que dar Que nos hagamos todo Entonces tenemos que... Poco más Gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!